Un joven de 25 años sufría un traumatismo craneal de carácter menos grave tras precipitarse desde unos 10 metros de altura en los alrededores del bar Guayquiqui, en Playa Blanca. El suceso ocurría a las 2 menos 10 de la madrugada. El joven venía caminando por este lateral del centro comercial Papagayo cuando se acercó hasta esta zona, un solar abandonado. Al situarse en el borde, perdió el equilibrio y cayó. Eran precisamente los porteros de este bar los primeros en atender al joven y avisar al 112. Hasta la zona se desplazaban una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, que fueron muy necesarios, ya que el joven se encontraba en una zona en la que era muy difícil acceder, por lo que fueron ellos los que le rescataron y lo llevaron hasta el lugar donde se encontraban las ambulancias. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario realizó la asistencia inicial y tras estabilizar al joven, le trasladó al hospital doctor José Molina Orosa.